El Bidenomics debide en un desastre para los jubilados. Te contamos en esta notica amigos, que los jubilados estadounidenses están sufriendo las consecuencias de la política económica del presidente Joe Biden, que ha provocado una inflación récord, un aumento de los impuestos y un recorte de los beneficios de Mareka. Según una encuesta reciente, el 77% de los mayores de 55 años considera que la ley de reducción de la inflación, una de las principales medidas de Biden, es un fracaso. La ley de reducción de la inflación, aprobada por el Congreso en 2022 con el apoyo exclusivo de los demócratas, pretendía combatir el alza de los precios al consumidor y los costos de la atención médica mediante el aumento del gasto público, la regulación ambiental y la subida de las tasas impositivas a las empresas y las rentas altas. Sin embargo, lejos de cumplir sus objetivos, la ley ha tenido un efecto contrario, la inflación se ha disparado hasta el 6,8% en noviembre de 2023, el nivel más alto desde 1982, los costos de la atención médica han aumentado un 5,5% en el último año, y el crecimiento económico se ha ralentizado hasta el 1,9% en el tercer trimestre de 2023. Además, patriotas, la ley ha supuesto un duro golpe para los jubilados, que han visto cómo se reducían sus beneficios de Medicare en más de 400 mil millones de dólares para financiar otros programas sociales no relacionados con la salud. Los jubilados también han sido perjudicados por el aumento de los impuestos a las ganancias de capital y a los dividendos, que afectan a sus ahorros e inversiones. Y por si fuera poco, la ley ha creado una serie de incentivos perversos que desalientan el trabajo y la inversión, lo que reduce la oferta y la productividad de la economía. Los expertos coinciden en que la ley de reducción de la inflación ha sido un desastre para los jubilados y para el país en general. Según un análisis de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, la ley no ha tenido ningún impacto en la inflación ni en el PIB a largo plazo, y solo ha servido para aumentar la deuda pública y las distorsiones económicas. Según otro estudio de Meduaglen y Associates, el 77% de los mayores de 55 años califica la ley como un fracaso, y el 79% de los independientes comparte esa opinión. Solo los demócratas encuestados tienen una visión positiva de la ley. Ante este panorama mis amigos, los republicanos han denunciado el fracaso del Bidenomics y han propuesto una agenda económica alternativa basada en el libre mercado, la responsabilidad fiscal y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Los republicanos defienden la derogación de la ley de reducción de la inflación y la implementación de reformas que estimulen el crecimiento, el empleo y la competitividad. Los republicanos también se comprometen a defender los intereses de los jubilados y a garantizar la sostenibilidad y solvencia del sistema de seguridad social. ¿Qué opinas tú sobre el Bidenomics? ¿Crees que ha sido un éxito o un fracaso? ¿Qué medidas económicas te gustaría ver en el futuro? Déjanos tu comentario abajo y no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al día con lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo. Gracias por tu atención y hasta pronto. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.